¡Un corazón rebelde! Oye, y cuando el Nido era chiquitito, lo único que le gustaba comer eran las chuletas. ¡Las chuletas! ¡Sí! ¡Que le gustaban las chuletas! Este cabrón, ¿te acordás que andaba con las chuletas colgando todo el dinero? ¡Sí, no tenía que atacar el huevo! Había que traer una orden judicial para quitarle. Y a mí nunca me dijo eso, yo sé que somos bien amigos. ¡Sí! ¡Te contaron todas las cosas de Winnie! ¡Cuésteme, cuésteme, cuésteme! Me encantaba andar, pilucha, pero por todo el lado estaba, pilucha. ¡Está puño, píralo! Le gusta revolcarse en el barrio, corriendo a la roya, ¿te acordás? Es que no te da como vestirlo, si no estás enojada. Es natural, no he chocado, lo que es, no he dado. ¡Como Dios lo ha hecho al mundo! ¡Hasta que le dio a Portillo ese pelo! Es que en la cuestión se contiene el lón. ¡Se fue una chiquitita! ¡No! ¡No se ha hecho de verdad! ¡No se ha hecho de colorante! ¡No le voy a contar ni una cuestión que me mata! ¡No se sabe de qué es pololeando en este colegio! ¡Cómo se lo juega pololeando en los portillos de él! Oye, no será el ruidito el que anda pololeando, ¿no? Casi, casi, tía. Buenas, buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes, muy buenas tardes. Hola, señorita. Nosotros somos los papás del Guido. Sí. Nuestro hijo. Nosotros. Y tenemos una reunión con el caballero don Ortúzar. Claro. Ya, sí, perfecto. El señor Ortúzar está por llegar, así que si gustan, lo esperan. Sí. Sí, claro. Una cosita que le iba a decir, eso sí. Lo que pasa es que nosotros trajimos a nuestro ayudante, que anda dando vueltas en la camioneta, sí. Anda con unos costillares. Sí. Pero trajimos, sí. Y lo que pasa es que, como esta cuestión es tan re grande, de repente se hace, sí, claro. Lo que pasa es que de repente anda medio perdido este cabrón para que lo guíen. Claro. Qué rato. Señorita, ¿usted sería tan amable de indicarle por dónde llegar a este lugar mismo? Por supuesto. Ya. Por supuesto. Ya, gracias. Y no crea que es poca cosa, ¿eh? No. Buenas noches, chanchitos, los que matamos. Sí. Claro. Claro, alcanza para todos. Quien va a compartir, alcanza para el almuerzo de toditos colegios. Ay, gracias. Para que compartamos. Sí, yo. Sí. Gracias. Claro, lo que hay que hacer luego, eso sí, guatón, perdona, es meterlos al freezer. Porque o si no, capaz que se nos echa a perder la carne, sí. O si no, habría que prepararlo al tiro. Eso, esa es la otra. Oye, no, ¿y por qué no te quedáis vos y lo preparáis? ¡Clejé a la fuga! ¡Yo soy peronada! No, no, no. No es necesario, no es necesario. Aquí la señora del casino, la Sandrita, lo puede preparar. Sí, sí, sí. ¿Para con la luz? Sí, no, sí, fue buena ella, Pilar. Acompáñame a buscar a la joven de la carne. ¿Quién yo? Pilar, acompáñame a buscar a la joven de la carne. Sí, oye, oye. Gracias. Permiso, por favor. Muchas gracias. Sí, bien. Te también. Sí. No tenía que darle con todo el pelo. ¿Por qué? Pues si no tiene nada de malo. Un corazón rebele. Un corazón rebele. Sí, Gordo, en dos minutos más estoy en tu oficina, así que no te me arranques. Chao. ¡Qué amorcito precioso! ¡Qué amorcito precioso! ¡Qué amorita! ¡Ay, pero tanta felicidad! Qué bueno verte así. Estuviste con Mercedes, ¿cómo le fue? Ay, no sé. Si eso es cuento viejo, no hay que ver. Mira, en el fondo me di cuenta que Coloche tiene su sensibilidad. Y eso me gustó, así que decidí retirar todos los cargos. ¿En serio? Oye, es que me alegro que te reconcilies con él, porque esa cuestión tenía como un poco enferma en los nervios. Sí, ¿ah? Descubrí que él es un caballero, así que decidí que no vamos a pelear más. ¿Entonces también se iban a casar? ¿Cómo también? ¿Quién más se va a casar? No, nada. Lo que pasa es que Nachito está viendo muchas televisiones mexicanas, venezolanas, que le meten pura tontería en la cabeza, y que no quiero que las vean más, ¿viste? Ya, no seas tan drástica. Ah, perdón. Bueno, yo ya saliendo a hoy a la oficina del productor, porque estuve pensando y me di cuenta que merezco un aumento de sueldo, ¿sí? O por lo menos un buen bono. ¿Qué te parece? Muy bien. Total, ahora como soy periodista seria. Ya, nos vemos más rato. Ya, suerte. Nachito, ¿qué te dije yo? Era un secreto lo del matrimonio, pues. Ay, perdóname, mi amor. Te apreté muy fuerte, perdóname, soy una tonta que está ando retando, siga lo mismo. Pepa, no fue el apretón. Lo que pasa es que ahora son todos felices. Menos mi hermano que sigue preso. No sé qué voy a hacer. Lo he hecho tanto de menos. Ay, mi amor, yo sé. Muchas gracias por traernos la carne. Un aplauso para él, un aplauso. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Ay, qué cantidad de pastillares. Sí. No podríamos hacer una sala para todo el colegio. Oye, qué buena idea. Es que los Lassen son muy generosos. Se pasaron. ¿Qué? ¿Los Lassen están aquí? Sí, están acá. Están en la secretaría esperando al señor Uthusser. Ah, no, yo me muero de no conocerlo. Uy, no sabía las sorpresas que te había ido a llevar. ¿Por qué? Son tan amorosos. Ah, claro. Yo tengo buenas manos para pastillar. Hola, hola. Ustedes son los Lassen, ¿sí? Ay, mucho gusto de conocerlos. El guío me ha hablado mucho usted. ¿En serio, Luisito? Listo. Sí, vos. Y... Y... Mucha bellita más. No, no sé. Yo te dije, vieja. Este colegio le va a hacer muy bien al cabrón. Y, hijo de ti, después... Uy, ¿y dónde está mi pollito? Así le hicimos la casa a nuestros... El pollo. El pollito, no, 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 no lo he visto ahora. Es bueno porque nosotros queríamos verlo antes de irnos. Sí. Pucha, yo tenía ganas de conocerlo. El otro día tuve un problema en un diente y quería ir a verlo. Pero, viejita, hubiera ido y le habíamos ayudado. Te doy un buen consejo, mi niña. Mira, la próxima vez que te pasa alguna mujer en un diente donde sea ante la boca, tú agarrás un buen bistec y te lo ponías aquí, en el cachete, bien pegado. Que le está bien en el ajo, sí, para que te anestesies. Claro, bueno, pero ella puede ir cuando quiera, porque la casa y el corazón son grandes. Y, por lo demás, la Lupe hace unos chunchules de rechufarse, los viejos. ¡Linc, linc, linc! ¿A usted le agradan los chunchules? Sí. Es verdad que yo como de todo. ¡Se nota, se nota! Mira, la pizanita, huevonita, tan chiquito, linda. ¡Me gusta esta cabrón, esta cabrón! ¿Alguien se parece a ti cuando era joven? ¡A mí, moni, este! ¡Mira! ¡Mira! Bonita, pues, Ana, ¿por qué? Yo tengo que ir ahora, eh... gusto de conocerla. Igualmente, igualmente. Vaya, vaya. ¡Vaya con Dios! ¿Cómo dijo que se llamó? ¡Panchita! ¡Ah, sí! Le voy a hacer panchita, huevonita. ¡A la cabra! ¡Esa me gusta! ¿Qué? ¿Señor Láser? ¡Sí! ¿Cómo está? Disculpen la espera, por favor, pasen a ver. ¡Permiso! ¡Mucho gusto, mucho gusto! ¡Permiso! ¡Mucho gusto! ¡Se nota! Bueno, por eso tuve que llamarlos. En este colegio somos muy estrictos en lo que se refiere a las medidas disciplinarias. Y lo que ha hecho, digo, es extraordinariamente grave. ¡Tan re bruto el cabre! ¿Pero cómo? Si lo que hizo es muy malo. Pero, digamos, podemos progresar en ver exactamente cuáles son las medidas que podemos tratar. No, 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 pero eso lo que usted diga no va por don Marcelo, si usted es el que sabe. Y lo que es justo es justo no va. Si lo que hizo el cabre es feo, pues, ¿para qué vamos a decir una cosa por hoy? ¿Estamos de acuerdo en todo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, y, ¿sabe, señor don Ortúzar? No se vaya a ofender por el regalito que trajimos, ¿ah? Lo que pasa es que el costillar es la especialidad en todas nuestras carnicerías, pues. Y nosotros estamos muy agradecidos porque nuestro hijo está aquí en este colegio donde lo tratan tan bien, pues. Desde chiquitito el guido siempre fue regalón, pues. ¡Hijo único! Pero que si don Marcelo dice que tenía que agachar el muño, tiene que aprender a agachar el muño nomás, porque me voy a tener el alma. Bueno, no les quiero quitar más. No, si no nos quitan al tiempo. ¿Sabes, señor don Ortúzar? Como dijo Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. El viejo Pedro Vargas, que no lo escucho hace tantos años. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y me paro... ...que se enojan acá, no les cuenta que caben. Nos dejamos para otra canción. Muchas gracias. Una cosita, don Marcelo, resulta que... Yo le traje una cosita a algún idiota, me gustaría ver si lo puedo pillar por ahí, ¿ah? Sí. Es una cosita que se lo voy a mostrar. Lo que pasa es que al niño le gusta así, entonces a mí me gusta chaérselo, ¿ah? No, 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 pues sí pa' cuidito, pues. Esté cuidadito con lo de que yo ahora me dedico de nuevo, ¿ah? Para todos no te vayas con otras. Santa de dieta, le gusta la frieta. ¡Uy, qué gustas! ¿Prietas, pero lo vamos a invitar? ¿No? Lo vamos a invitar, lo vamos a invitar. No, le vamos a cháerle pie. ¡Eh, se lo vamos a cháerle pie! ¡Le vamos a cháerle pie! ¡Tanuelitos, pues! Véjalo vos viejos, ya ahí te fue Mucho, mucho, muchas gracias Gracias por el cuidado aquí Ay, no sé qué ponerle para el sábado Aparte no tengo toda mi ropa acá Ay, pero Vivi, tranquila Tú aunque te pongas un saco de papa te vas a ver precioso No, es nada, que eres dulce Pero igual, caché, tengo que atinar con el vestuario Porque la banda es mi vida y me quiero ver bonita Ah, oye, hablando de la banda te tengo que contar algo ¿Qué cosa, Vivi? Que me llamó Pato, el hermano de la Vico ¿De nuevo? Sí ¿Y? Bendito, a salir ¿Y tú qué le dijiste? Que sí Pero él no puede ningún día que no sea sábado Y le dije entonces que fuéramos al pub A ver la banda, pero no sé si la Vico se va a enojar Si es que igual, conociendo a la Vico yo, yo creo que sí Pero tú tranquila, sí, o sea, estáis en todo tu derecho Aparte eres bonita, estáis soltera Y lo más importante, él te lo pidió Así que, ¿por qué no hay que decir que me...? Anda, sí, tenés razón Ya Aparte, yo lo quiero conocer Ay, es muy lindo, ¿verdad? Que tú no lo conoces Es guapo, guapísimo lo más Ay, es que sí ¿Qué onda, divás? Eh, nada Estaba visto el pelo de la Fran ¿Cómo iba su progreso? Oye, yo quería saber ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Eh... Ya, po, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Aquí tengo que hablar, aquí tengo que hablar, ¿cómo? Guido ¿Eres tú, mamá? Ay, sí, soy yo Pero tranquilízate, que tu papá ya se fuera Oye, tu mamá me pidió que te lo hiciera esto Ya, no, ni más fuera Oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Perdón, vienen tus viejos Que más encima Te traen un regalo después del condoro que te mandaste Y ni siquiera bajáis a saludarlos Ah, oye, na, qué vecino Me abrí en la cabeza, por eso no me bajé Mentiroso, porque yo vi que tú estabas ahí ahí cuando ellos llegaron En todo caso Bien folclórico tus papis Pero tranqui, que yo conversé mucho con ellos Les pude decir que teníamos nosotros una amistad muy fuerte Y bueno, ellos me contaron cositas tuyas cuando era chico Y tu mamá me pidió que te pasara eso Oye Tu nunca me dijiste que no era irrusio natural Ah, qué chistosa ¿Qué te pasa, eh? Uy, pero... Qué asco el olor, guío ¿Qué es eso para mí, mucho? Uy, qué rico es un olorcito Sí Soy un perro, ¿eh? Si vengo a buscar mi bolso y me voy al tiro No, 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 tranqui, tranqui Si la que se va aquí soy yo Chao, guío A ver, el perrito que anda con la zapa Nah, si quieres que una lata Lo que haces que está a la hora de mí Perdón, ¿verdad? Y si estoy así como... Manejando las cosas para que se salga de ese olivo Sí Venga Ay, pibis Los vamos a pasar genial el fin de semana Entre amigas Qué rico es tener amigas ¿Qué es eso de cosas? Ay, pibis, no te había visto ¿Y tú qué onda te hay que ir acá en el colegio con tus papis? Ay, qué penita Pero bueno, claro, cuando una es extorsionadora y desagradable No queda mucha opción, ¿no es cierto? No, no, chiqui No, no, chiqui Hola Adiós ¿Se unirá a la mía de sus casas? Sí, sí Sí, mamá, irá a la mía, no, supuesto Gracias Amigas Noche de tonta Qué cool, qué pena que no pueda ir A ver, a mí me parece fantástica la idea No encuentro cosas más entretenidas que el peñado aparte No se olviden de leer, hijo de ladrona Ay, profe, qué latero ¿Acaso usted no le enseñaron que los fines de semana son sagrados? Como los negocios, po Con el ocio no se pueden juntar Es interesante, tú sabes que la palabra negocio significa negación del ocio Uy, qué interesante Sí, es un tema bien interesante que podemos trabajar en una próxima clase Ay, no Ay, qué latero Profe, pero corte Tú más encima, como si no tuvieras más temas, le das más ideas Ay, sí, nada que ver ¿Ya vamos? Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos Bien, bien, chao Ay, parece que me estoy poniendo un poco a la tera Ay, te estáis poniendo cada día más viejo, Mancilla Pero dale, aquí Ya, si no hay nadie, no hay nadie Hola, niños, ¿cómo están? Bien Hola, tía Hola, Tomás ¿Vámonos? Ya, vamos Te y yo Ya, vamos a pagar ¿Qué? Vamos ¡Ahora, Baité! ¡Está aquí, acá! ¡Está! ¡En una esquina! ¡Baité Medina! ¿Qué? Señor, ustedes son amigos de ella O sea, así como amigo, amigo No, pero... Pañelo, no Y bueno, hijo, que vengas a departir con nosotros No todo en la vida es trabajo, ¿no? Gracias por la invitación, Franco Es un placer Eso sí, Manuel, no eres el único invitado Por eso que quería pedirte... Bueno, apelar a tu discreción Claro Dime, Franco Eh... Ah, tía Ah, tía Aquí está el resto de lo que me pidió, señor Tía, tía Gracias Por favor, ponlo por ahí Gracias Muy amable, sí Ah, en el caso no Bien Verás, tengo invitada a dos damas Pero, ¿tú sabes cómo se pone Cote con este asunto de la mujer? Sí, sí De verdad, yo entiendo Cuenta con mi discreción ¿Y quiénes son las dos invitadas? Bueno, ella es... Ella es... ¿Mi sede? ¿Mi novia? ¿Manuel? Hola, Manuel ¿Qué tal? Su rencita de Julieta, su sobrina Hola, ¿qué tal? Me habían hablado mucho de ti, Manuel Sí Permiso Sí, Sara Eh, señor Ortúzar ¿Terminé? Así que pensaba irme a mi casa Porque me imagino que los fines de semana me pudiera a mi casa, ¿verdad? Por supuesto que los fines de semana se pudiera a su casa Al menos este Y me tengo que pedir que este fin de semana se quede acá El próximo fin de semana se pudiera a su casa ¿Qué le pasa? ¿No le gustó que le pidiera que se quede este fin de semana acá? ¿Ah? No, señor Ortúzar O sea ¿Qué es? Bueno, sí, la verdad es que estoy un poco... Estoy un poco cansada, señor Bueno, usted sabe que vigilar a los niños es... Es difícil Sobre todo que en... En el colegio están todos como enamorados, señor, últimamente Una cosa bien rara ¿Qué me quiere decir con eso, por favor? Sí, bueno, una cosa es... Vigilar a los niños, ¿verdad? Ver lo que hacen Pero otra muy distinta Es ver acciones lujuriosas con los docentes, señor O sea... ¿Con los...? ¿Pero de qué docentes me está hablando? De Mancilla Y Daniela, o sea, dieron un espectáculo en el hall Y había visto de paciencia de todo el mundo Y eso yo no lo tolero, señor Ay, 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 ay Que es tranquila, eh La necesito Tranquila La necesito en sus cabales Para el trabajo que usted tiene que hacer Mira, yo personalmente me voy a cargar este lunes De solucionar ese problema Ya ¿Ah? Está bien, señor Yo me voy a tomar Un cafecito para no quedarme dormida Porque estoy muy cansada Universidad San Sebastián Bienvenidos los que creen y los que crean Está presentando Corazón Rebelde Un corazón rebelde La necesito con los ojos bien abiertos esta noche Me parece bien Ajá Porque se quedan varios alumnos Y no quiero que piensen que tienen chipe libre No se preocupe, señor Que lo disfrute Usted también, señor Que descanse Con los ojos bien abiertos No hay chipe libre No hay chipe libre Eso ¿Quién le hace un cariñito a la Gloria? Otro fin de semana tejiendo crochet ¿Qué lata? Gloria, ¿qué estás haciendo con tu vida? Por Dios Me voy a volver loca en este lugar ¿Qué atro? Me voy a volver Dos millones de pesos De la señora Bustamante No comiste nada Estaba muy rico todo, mamá Pero no No tenía hambre Pablo ¿El papá te hizo algo? Es que no entiendo por qué se pone así, mamá Por un programa de televisión que nadie lo obligó a ir Pablo Tú sabes que el papá tiene un carácter fuerte Que de repente se descontrola Pero Él a su modo nos quiere Ya Y además está yendo a terapia Está haciendo todo un esfuerzo Tenemos que ser pacientes, mi amor Puede ser Oye, ¿y...? ¿Cómo te está yendo con la banda? Bien Bien Cada vez sonamos mejor Ay, qué bueno No sabes lo que me alegro que hayas encontrado ese hobby, amor Te hace tan bien Pero es que eso no es un hobby, mamá Es algo que yo quiero hacer el resto de mi vida ¿Ah, sí? Entonces, ¿sabes qué? Me encantaría ir a verlos ¿De verdad? Sí Pero obvio, sería bacán De hecho, el próximo fin de semana tocamos ¿Ah, sí? Sí Qué bueno ¿Dónde tenés que juntarme? Yo, ¿eh? Sergio Llamé a tu secretaria y me dijo que te quedabas en Valparaíso ¿No se come en esta casa? Sí Nosotros quedamos de acuerdo a lo que hablábamos, ¿no es cierto? Sí Permiso ¿Qué dijiste ahora, Sergio? Nada Bueno, ¿habrá un plato por otro ganado en esta casa de mierda? Estoy feliz de que no me hayas invitado, mi amor Mira, parece que mi sobrina y Manuel se están llevando las mil maravillas Manuel es un gran muchacho Y además es un gran colaborador Y últimamente me has entrevistado mucho con Cote ¿Ah, sí? Sí Bueno, yo espero conocer a la Cote como corresponde Porque me daría mucha plata volver contigo Y estar a escondidas como si estuviéramos haciendo algo malo, mi amor No, no, esta vez va a ser distinto, Mercedes Ella no solamente va a tener que aceptarte Sino va a tener que aprender a respetarte y a creerte como su futura madre He nacido en Chile, pero he vivido hace muchos años ya en Nueva York Es increíble, a mí me gusta mucho esa ciudad Igual me gusta también Chile, o sea Mi papá me llevó una vez a Nueva York Pero yo era muy chico y no alcanzé a disfrutarla mucho Ay, es alucinante Es una ciudad que no para Bueno, yo tampoco Cuando vayas, yo te voy a hacer un tour, ¿te parece? Ya, me parece Oye, ¿y tú no sé qué hacías allá? ¿Estudías allá algo? Sí, o sea, ahora estoy trabajando de modelo hace algunos meses Y además estudio teatro Ah, pero qué buena Debe ser, no sé, increíble vivir en una ciudad con tanta cultura Con gente de distintos países Sí, es increíble Pero, ¿sabes? A mí me gusta mucho Chile también Acá como que yo me relajo Como que es una ciudad más nice Ay, que Chile la lleva Mira, parece que no pasa nada Pero en el fondo pasa de todo Hay muchos lugares increíbles para conocer Para carretear Ah, sí, a mí me encantaría conocer la noche santiaguina Contigo, claro Bueno, yo, yo feliz de mostrártela Mira, de hecho, mañana toco en el pub de un amigo Con mi banda, así que estás más que invitada Tienes una banda, pero qué cool ¿Y cómo se llama? Se llama... Corazón Real Ay, ya Bueno, entonces es un trato Mañana salimos juntos De hecho De hecho Marcos, ¿qué onda? ¿Qué estáis haciendo acá? ¿No debería estar en tu casa? Pero estoy aquí, ¿o no? Sí Ah, muy bien Oye, ¿qué estás viendo? La vida es bella Igual la he visto como mil veces, así que... Es que un día viernes es imposible A partir y pillar algo bueno en la televisión, po Imposible Sí Pero igual, no sé Preferí quedarme acá Como la semana estuvo súper agitada Así, descanso Eso fue lo que pensé, ¿sabía? Es por eso Que te traje esto ¡Qué rico! Y esto Pero, ¿y por qué? Ay, mira Esto es una manera de compensarte el haber faltado a tu celebración, po Bueno, y en realidad por todo lo demás y por todo lo que me haya ayudado, como me viste ¿El animal? Depende ¿De qué? ¿Qué película es? Quiero robarme a la novia ¿Viste? Mira, es muy buena Se trata de unos amigos, caché Que después como de unos años Se dan cuenta de lo que realmente... Ya, suelo ¿Veamos la mejor? Vamos Ya, suelo ¿Qué onda? Ay, coque de videcita Ay, coque de videcita Chicolades, mamá frita Peter, tú sabes que yo nunca como esas cosas Pero yo juro que no se lo pasamos tan bien Vimos películas ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Hubo una fiesta, Peter? Yo me arrasé un poco No alcancé a limpiar esto Tú sabes que la nena No viene los sábados No te estoy hablando de eso ¿Con quién estuvo mi papá? ¿Con quién? Hola, hija Buen día, ¿qué tal? ¿Qué onda, papá? ¿Qué? ¿Con qué no estuve esta noche? Anoche Anoche con unos diseñadores, amigo Viene a informar No me aventáis, papá, ya Es tu hija con una mujer Tú ya sabes mi interior, así que espera, por favor, que no me decepciones, ¿sí? Hija Hija Escucha Escucha Arribaremos un poco ¿Qué pasa? Te lo sé si es el smog o la falta de training, pero no puedo más Ay, ya, pero Diego Yo te dije que con el tiempo te ibas a recuperar Ay, ya, ¿quieres un poquito de vitamina C? ¿Vitamina C? Sí, naranjita Ah Es que te juro que no hay caso, Pablo O sea, ¿cómo puede ser que seamos los únicos profesionales arreglando todo esto? Mientras Manuel y la Martina brilla por su ausencia, fija Ay, escuche, tranquila, mira, todavía no ha llegado mucha gente, así que todavía pueden llegar ¿Pueden? Hola, ¿cómo, cómo va todo? Hola ¿Aquí? Súper ¿Por qué no llegabas? Eh, permiso, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien Qué bueno, Pablo, Gustavante Julieta, un gusto Oye, bueno, les presento a Julieta, una amiga ¿Y es un amigo hace mucho tiempo? Eh, no No, no nos conocimos anoche Ay, pero es como si nos conociéramos de toda la vida Es que tenemos muchas cosas en común con Manuel Sí, sí, es verdad Oye, bueno, la voy a ir a presentar el resto Nos vemos más rato Permiso, un gusto Sí Permiso Qué patética, Sandina, te juro Esto tiene cara de pájaro Sí, la encontré tan rica Aló, mamá Sí, qué onda, no iba a ir a venir Mi amor, sí, si nos vemos, sí voy a ir No, no te preocupes por él, si lo tengo todo solucionado Ya Ya, está por ti Nos vemos, chao Vamos ¿Con quién estás hablando por teléfono? Con una amiga, Sergio ¿Qué amiga? Si tú no tienes amiga Sergio, que eres pesado La amiga del colegio, pues Lo que pasa es que se cumplen 30 años, regresa Entonces, hicieron una reserva Nos vamos a juntar todas en un restaurante Bueno, dile a esas viejas que tú no puedes ir Sencillamente, porque me tienes que acompañar a mí A un evento que hay en la Cámara Alta ¿Me entiendes? No, pero Sergio no puedo, porque estoy comprometida Yo ya hablé con todas ellas Pues va a tener que decirle que no puedes ir Sencillamente, Estela Porque yo te necesito conmigo Es importante que el público nos vea juntos ¿Me entiendes? Las encuestas bajaron 5.5 Después de mi evento con la Sonia Rey Pero, Sergio No, ni Sergio ni que ocho cuartos Tú me acompañas al evento de la Cámara Alta ¿Me entiendes? Yo no voy a perder 5 puntos en las encuestas Son 5 Mi muerte te lo viene aquí en la cabeza Ya, te espero en el aula No puedo cantar ¿Eso está más que claro con Martina? ¿Lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué, qué, qué hacemos? No, ya, ¿por qué todos me están mirando? No, yo, yo no puedo No, no, de verdad Ni siquiera ¿Sí? ¿Pero por qué no, Luna? Si tenéis la mea voz, dale Sí No, es que, no Yo me pongo nerviosa No, ustedes vieron lo que pasó la otra vez No, de verdad Luna, Luna, Luna Estoy seguro que te va a salir muy bien Confía Estoy seguro Ya, bueno, pero no digan después que no se lo ha advertido Gracias Ya, qué bien Lo que tienes que hacer es cantar tu canción ¿Qué? Sí, tu canción Y yo te sigo, yo te sigo ¿Sí? Sí ¿Verdad? Sí Vale Ya, qué nervio, bueno Ya, ya, ya Estamos diciendo Luna, ya Luna, me salvaste Ay, te juro que este programa me mató Estoy agotada Pagaría oro por un masaje de islandés Pero valió la pena, Sonia Marcamos pic de sintonía Le ganamos al reality de la competencia ¿Sí? Es increíble ¿Sabes qué? Yo creo que lo mejor que puede haber pasado Era el escándalo con Bustamante Ay, sí, estoy feliz por eso, feliz Y además, estoy feliz Porque este príncipe se ha portado tan bien Por ese rato Merece un tremendo premio, ¿o no? Un premio gigante, porfa, un premio gigante Sí, gigante A ver, ¿qué queremos de premio? Hamburguesa Hamburguesa y empanadas Pama frita con quecho de taza Y un helado gigante ¡Oh, mierda! ¡Tan glotón! Que me saliste todo Oye, el príncipe dice que quiere hamburguesas Con toda esa cosita Y vamos a comer hamburguesas Pero solo por hoy Porque a mí no me gusta Que este niñito coma tanta cochinada Ay, mire que las cochinadas son tan ricas De vez en cuando, Adela Nachito Brolo Manito Brolo Manito Ay Buenas noches, bienvenidos a todos La verdad, estoy muy contenta de que estén acá Y me alegra mucho que estén interesados en escuchar música Buena música Y es por eso que voy a dejar acá A una banda que está empezando a dar sus primeros pasos Y la verdad, estoy muy orgullosa que sea aquí Por eso, dejo con ustedes A Corazón Repente Bueno, como yo les decía Corazón Rebelde es una banda joven Por lo tanto va a necesitar unos minutitos para estar listos No, pero mira Lo que podemos hacer Lo que podemos hacer es escuchar un poco de música Y luego recibir a Corazón Rebelde Un momento Enseguida Lo que es un poco de música ¿Qué tal? Anita ¿Vin y tú? Hola Diego Uy, qué lástima que día está todo aquí Sí, pero no importa Pueden volver mañana o la cosa que se va No te preocupes, Anita Nos quedamos aquí parados Mientras se desocupó una mesa Pero cómo se van a quedar Pero hay espacio con la barra, así que... Mira, ahí se desocupó una ¿Qué? Oye, deben ser muy buenos, ¿ah? Tienen el local lleno La verdad es que no son tan buenos Porque son unos chicos nuevos Entonces les falta un poquito desafíos Pero bueno No, no Mira Tan mal no deben sonar Así que nos quedamos ¿Qué querés? Eh, un jugo de fruta ¿Qué? ¿Cantaste que se quedaron? Pero yo no salgo a cantar Nika Por sea, si le llegan a acusar a mis viejos No sé, yo me voy al colegio militar de una No, no, ponla a Cristi ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay Ya, pues Ya, ya, ya Si ocurrió algo Llámenme en 30 segundos ¿Qué? ¿Cómo de arriba? Llámenme en 30 segundos Tú también Entra, espésteme tu celular Martina Hola Hola Un corazón retene Un corazón retene Te eché tanto de menos, po Yo también te eché de menos, po, hombre Nunca pensé que iba a salir de la cárcel ¿Y cómo no? Por un par de combos Oye, por mucho poder que tenga ese tal Bustamante Igual se me va a salir, po Hola, bueno Yo me alegro mucho de que Ahora tengas tiempo para Visitar al Nachito Oye, Lucia ¿Sabe qué? Yo no estoy nada de visitar Vine a buscar a mi hermano No yo ¿Cómo que te lo llevas? Así como escucho Como me lo llevo A mi casa Oye, oye, perdón ¿Pero dónde te lo vas a llevar aquí? ¿A vivir? ¿Al Mapocho? ¿Cómo que te lo llevas con un cuente? Oiga, usted májame las luces Algo allá a mi casa ¿Me escuchó? Disculpa, no quise ser insolente Pero es muy importante que entiendas Que el niño aquí está bien Tiene una casa Se alimenta bien Se está educando El niño está bien A ver, Nachito ¿Sabés qué? Elige aquí O estas dos rusas O yo que soy tu familia Ustedes acá ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Bueno, el sábado También tenemos derecho a divertirnos ¿No? Vinimos a ver una banda Que nos dijeron que era muy buena Ah, la banda Todo es súper mala Mala Y se cuenta que son principiantes Yo las dije No sé Sí, mamita No sé 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 Permiso Me está llamando ¿Aló? Gloria ¿Qué? 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 ¿Está llamando al colegio? No Ya Tranquila Nosotros vamos Para ir al giro Ya Se me manda al colegio Tengo que envío Ay, va Urgente Sí No entiendo No sé 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 Ahora sí Dejo en este escenario A Corazón Rebelde Hola, gracias Bueno, hoy día vamos a tocar algo un poco más romántico Vamos a partir romanticones Un, dos, y... Un, dos, y... Te acercas Te acercas y a todos tus besos De nuevo no vuelvo a caer Mi sueño Mi sueño que estás conmigo Que empieza todo por vez Porque eres tú Mi sueño Porque eres tú A quien me espero Estás aquí conmigo Estás aquí conmigo Como soy Te acercas y a todos tus besos Te acercas y a todos tus besos Te acercas y a todos tus besos Me sueño a la otra